Hola de nuevo amigos, llegamos al noveno día de la ofensiva de Ucranian Kursk, lo cual me tiene súper sorprendido considerando que nuestros amigos rusófilos nos vienen diciendo desde el día 1 que los incursores ucranianos habían sido rechazados. Ayer incluso nos aseguraban por las llaves del Kremlin que el pueblo de Sudha estaba bajo firme control de sus ídolos rusos. ¿Qué pasó amigos? ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué les parece si comenzamos por aquí entonces? Y dado que el pueblo está, evidentemente, en firme control de Rusia, periodistas ucranianos decidieron recorrer Sudha, donde pudieron registrar el momento en que las fuerzas ucranianas izan la bandera de su país y tiran el tricolor ruso al suelo. En la siguiente toma, se desplazaron a la entrada del pueblo donde registraron la presencia de una columna de blindados de Iván destruidos, los que al parecer se desplazaban hacia la frontera con Ucrania, y que claramente tenían patentes y marcas militares de la federación. Con respecto al pueblo en sí mismo, lo comparaban con asentamientos ucranianos que han sido atacados por los rusos, y veían una gran diferencia con la forma en que lo había hecho el ejército de Kiev, ya que el pueblo había recibido muy pocos daños, y que la mayoría de estos había sido producido por bombardeos aéreos rusos. La población civil está principalmente escondida en los sótanos de las casas, pero que están recibiendo ayuda humanitaria por parte de las autoridades ucranianas. Los civiles indicaron que no recibieron ninguna alerta de evacuación, por lo que muchos de ellos han estado escondidos por más de una semana, ya que no pueden salir debido a los bombardeos aéreos, por lo que estaban con muy poca comida. Por otro lado, las columnas ucranianas siguen avanzando, y una de ellas se encontró con un civil ruso que les dio la bienvenida a su pueblo gritando, ¡Gloria, Ucrania! Sorprendiendo a los soldados, quienes al identificar a su anfitrión se dan cuenta que está completamente ebrio. Todo muy normal dentro de la madre Rusia. El incidente se dio en el asentamiento de Ilyok, que se encuentra a casi 20 kilómetros dentro de Rusia, a pocos kilómetros del asentamiento de Giri, donde se han librado múltiples combates por el control de la localidad. Ahora veremos un video excepcional. En este, vemos un grupo de soldados ucranianos en el frente de Kursk, que capturaron el puesto de mando del 28 Batallón de la 60 Brigada de Fusileros Motorizados de la Federación Rusa, cuyo pendón se ve detrás de los soldados, por lo que comienzan a coordinar a las fuerzas de Iván bajo su mando, indicando la presencia de tanques y pidiendo apoyo de artillería y de dos tanques. Después comienzan a burlarse de las famosas frases de Brigocin contra Gerasimov, y se quejan que nadie en Rusia está respondiendo a sus llamadas telefónicas. Al final terminaron llamando al Big Boss, el que no estaba muy contento con los bromistas. Esta unidad se encontraba operando en el frente de Saporilla. Por tanto, la ofensiva ucraniana en dirección a Kursk está empezando a alejar a unidades rusas de otras secciones del frente, que es uno de los objetivos de la ofensiva. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Ucrania también informó que sus fuerzas antiaéreas lograron derribar otro cazabombardero Su-34 sobre el área de operaciones de Kursk, lo que implica que el paraguas de defensa aéreo se está adelantando para proteger las fuerzas que están avanzando por esta zona. Pero los éxitos no se reducen al derribo de moscas. Un grupo móvil de combate ucraniano logró obtener un nuevo trofeo, el que nuevamente toma la forma de un tanque T-80 BVM. En el video vemos cómo lo sacan de entre los árboles, le instalan una bandera ucraniana para evitar que sea atacado por sus camaradas y lo escoltan en su handi todo el camino de vuelta hasta Ucrania, lo que se ve claramente cuando pasan uno de los cruces en la frontera entre ambos países. Esos bosques están rindiendo muchas buenas presas que han quedado abandonadas por las fuerzas rusas en retirada. En este video podemos ver cómo las fuerzas incursoras capturan el asentamiento de Vsabnoe, en una maniobra que busca consolidar aún más el flanco occidental de su ofensiva. En las imágenes, un soldado ucraniano retira la bandera rusa de la Casa de la Cultura de la localidad. Por su parte, los soldados rusos siguen rindiéndose en varias partes del frente, tal como podemos observar en este video de un dron de observación. La mayoría de ellos son jóvenes que están cumpliendo su servicio militar y que no deberían estar en el frente de combate, pero al menos ahora podrán ayudar a recuperar a los combatientes ucranianos capturados por los rusos en otros frentes. Ahora veremos el blooper del día. Las redes sociales rusas publicaron un video de uno de sus helicópteros de ataque destruyendo con gran eficiencia un convoy con misiles guiados. Lamentablemente, posteriormente se supo que el convoy atacado era ruso. Ups, parece que alguien va a tener que responder ante una corte marcial. Hoy se publicó otro video donde el comandante de las fuerzas ucranianas, general Oleksandr Sirsky, da cuenta de las operaciones al presidente Zelensky, indicando que sus fuerzas siguen realizando operaciones defensivas en los frentes sur y este, especialmente en las zonas de Taretsky y Pokrov, con el objetivo de evitar el avance de los rusos infringiendo el máximo posible de bajas. Zelensky le pide que le indique si sus fuerzas necesitan algo, para poder enviar los materiales que necesitan, y que están esperando la llegada de significativos lotes de ayuda de sus socios internacionales. Al seguir con el informe, Sirsky informa que sus fuerzas están conduciendo operaciones ofensivas en Kursk, las cuales han avanzado dos kilómetros más, que han consolidado el control sobre la localidad de Sudha y que han capturado más de 100 soldados rusos solo durante la mañana, a lo cual Zelensky indica que le da las gracias, porque con ellos podrá negociar la liberación de los soldados de Kiev prisioneros en Mordor. Para comprender el éxito de esta ofensiva, quiero compartir este mapa, donde se sobrepone el avance que han logrado las fuerzas rusas a costa de decenas de miles de bajas desde Abdivka, en comparación con el avance que han logrado los ucranianos en Kursk. Pueden sacar ustedes sus propias conclusiones. Ahora, en nuestra sección de Cringe Ruso del Día, les dejamos este video donde un ruso nos cuenta que, según información confirmada, quienes están realizando esta ofensiva en Kursk no son soldados ucranianos, sino que soldados de la OTAN disfrazados, ya que ningún soldado ucraniano realmente ha recibido entrenamiento en Europa. Al contrario, son oficiales de la OTAN que fueron traídos en aviones y que ahora son los que combaten contra los rusos en Kursk. ¿Qué les dije? ¿Cringe o no cringe? Solo para poner en contexto adecuado a estas locuras de Iván, quiero mostrarles a los rusófilos cómo serían realmente las cosas si la OTAN llegara a entrar en el conflicto. Rusia no tendría la más mínima chance de vencerlas en combate convencional, con las más que discutibles capacidades de combate que han demostrado en esta guerra. Después que los F-35 terminen de barrer el espacio aéreo de la Fuerza Aérea Rusa, los F-16 ucranianos harían llover fuego desde el cielo. Sin embargo, está claro que la OTAN no está dormida y que sus fuerzas están aprendiendo las lecciones de Ucrania. En este video, vemos cómo la 6ª Brigada Aerotransportada del ejército polaco está entrenando duramente para acciones de guerra de trincheras a gran escala. No olvidemos que Polonia está en proceso de duplicar el tamaño de su ejército, de 150.000 a 300.000 soldados, y que acaba de firmar el contrato por la compra de 96 helicópteros de ataque a H-64 Apache. Ahora una pregunta importante. ¿Crees que la aviación rusa evitará bombardear sus propias ciudades o que comenzará a usar sus FAPs sobre los asentamientos controlados por los ucranianos? Deja tu opinión en los comentarios. No te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal.